Hola Academia Home School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado décimo y hoy les voy a exponer sobre la comedia y sus tipos. Bueno, esta es la exposición de español del primer bimestre. Bueno, para empezar, ¿qué es la comedia? Hay tres formas de definir la comedia. La comedia es un género literario, teatral, televisivo y cinematográfico cuya trama busca hacer reír al público, ya sea mediante ironías, parodias, confusiones, equivocaciones o sarcasmo. La comedia también puede significar una acción premeditada para engañar a alguien, como por ejemplo, no continúes con esta comedia, para sacar provecho de los otros. En este caso, se usa como sinónimo de teatro. Comedia también puede usarse bajo contextos en situaciones reales de equivocaciones y confusiones, como por ejemplo, vaya comedia de confusión. Vemos que la comedia se puede utilizar para tres diferentes cosas, pero su uso real, su uso principal, es para el género literario, teatral, televisivo y cinematográfico, que ya sabemos que su objetivo es hacer reír al público, el cual lo está viendo. La comedia se caracteriza por el uso del humor para transformar, exagerar y ridiculizar el drama para situaciones cómicas, y generalmente tiene un desenlace feliz. El género de la comedia suele usar las equivocaciones y malentendidos para transformarlos en disparates. Estas situaciones son conocidas como kit pro quo, el cual es una narración latina. Y bueno, la primera característica es prácticamente exagerar una situación o ridiculizarla para que se vea gracioso. Y vemos que siempre tienen un final feliz las comedias, porque como ya sabemos que el objetivo de la comedia es hacer reír, hacer feliz al público, no puede tener un desenlace triste, tiene que ser un desenlace feliz. Bueno, tipos de comedia. Hay bastantes tipos de comedia. Entre ellos está la comedia griega, la comedia del arte, la comedia de situación, la comedia musical, la comedia romántica, la comedia antigua, la comedia de enredos, la comedia física, comedia pastoral o pastoril, comedia satírica, y comedia de magia. Vamos a ver cada uno de estos tipos de comedia. Entonces empecemos por la comedia griega. La comedia griega se origina en la antigua Grecia y forma parte del teatro clásico que inicialmente solo comprendía la tragedia. La comedia se caracterizaba por el uso de poemas satíricos y máscaras para los actores. Bueno, vamos con la comedia del arte. La comedia del arte es un género originado en Italia en el siglo XVI. Permaneció hasta inicios del siglo XIX como un teatro popular que se caracterizaba por la improvisación y el uso de máscaras por los actores, excepto por los protagonistas enamorados. Vemos que tiene cierta similitud con la comedia griega, ya que ambas utilizan las máscaras. La comedia de situación. La comedia de situación es representada por un sketch, por sketches cortos que exageran hábitos y situaciones comunes. Un ejemplo actual son las series cómicas conocidas también en inglés como sitcom. Un ejemplo de esto puede ser la serie de la de las oficinas, la que se llama The Office. Y bueno, vamos con la siguiente, que es la comedia musical. La comedia musical es un género teatral conocido especialmente por sus espectáculos en los musicales de Broadway. La comedia musical también es común en industria cinematográfica, constituyendo un tipo de comedia de espectáculo. Un ejemplo de esto podemos ver también los musicales, como High School Musical y todas esas comedias que son comedia musical. Bueno, comedia romántica. Las comedias románticas se refieren en general a las películas de entretenimiento, leves, sobre encuentros y desencuentros entre los protagonistas enamorados, que termina con un final feliz. Suele encajar en el género de la comedia de errores. Vamos con la siguiente, que es la comedia antigua. Se conoce así a la obra de los grandes comediantes de la antigüedad, como Aristófanes, Cratés o Cratinos, inventores del género. Cratés y Aristófanes fueron los inventores del género de la comedia. La comedia de enredos. También llamada de situación, consiste en la mezcla azarosa y disparatada de dos o más relatos que convergen sin querer y dan lugar a malentendidos. Comedia física. Llamada en inglés slapstick, es la comedia de importante componente físico o actoral, es decir, en la que los actores sufren accidentes físicos, caídas, golpes, etc. En pocas palabras, es la comedia en la cual la gente se cae o se golpea, provocando a que el público le dé risa. La comedia pastoral o pastoril. Dedicada a la bucólica vida del campo, con amores entre pastorcillos o campesinos. Comedia satírica. Aquella que es ridiculizada a determinadas instituciones o individuos, realzando sus defectos y haciendo mofa del poderoso. En pocas palabras, esta comedia satírica. La comedia satírica, se burla del aspecto físico y esa es su comedia. La comedia de la magia. También conocida como comedia de aparto, tiene presencia de toda suerte de seres y animales mágicos, que requieren de situaciones y efectos especiales. A eso también, todo eso se le puede llamar tramoya. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de obras famosas sobre la comedia. Tenemos entre ellas, el Isístrata, las nubes y las ranas de Aristófanes, el enfermo imaginario de Moliere, la olla de Plauto, el condenado por desconfiado y el burlador de Sevilla de Tirso de Molina, la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, el gran dictador de Charles Chaplin y por último el padrecito, el barrendero. Ahí está el detalle de Mario Moreno, Cantinflas. Y bueno, espero que les haya gustado mi exposición, que hayan aprendido bastante sobre los tipos de la comedia y sobre la comedia. Y nos vemos en una próxima.